El concierto de Noche Mágica y Dorada El concierto de Noche Mágica y Dorada Vamos a ver, se mueve a la celebración de este concierto para llevar a los enfermos, a los curados, a todos los linarenses, pues eso, que salgan de la monotonía de todas las tardes para que tengan una ilusión de salir, de ir a ver un espectáculo que no lo ven casi nunca. El vestirse, el ponerse guapos, que el ponerse guapos parece que no, pero se siente uno mejor. Y pasar un rato lleno de paz y también, pues, alegrar el espíritu, que es la manera de sentirse uno feliz. Esta es una manera que tiene la asociación de ayudar a los enfermos, porque, pues, para evadirlos un poco de los problemas que se tienen y de esos momentos tontos que todos tenemos y que hay que luchar contra ellos. ¿Para qué? Pues para que nuestro ánimo no decaiga, puesto que el ánimo en los enfermos, en los enfermos no, en todo el mundo. Es importantísimo. De nuestro cartel, de nuestra quinta noche mágica dorada, esa dedicada a los sueños, a esos sueños maravillosos que todos tenemos que tener para que un día lo alcancemos. Este cartel ha sido una experiencia de enfermedad muy importante, porque fue un sueño que mi padre, durante la operación de cáncer que tuvo este verano, tuvo ese sueño. Lo expresó y hemos querido. Su nieto, Juan Esteban, ha plasmado estupendamente en este cartel que hoy presentamos. No podría seguir sin decir que mi hermana Aurea, que es el motivo principal por lo que estamos aquí, ella creó un sueño. Ese sueño se hizo realidad y vivió en ella la transformación de verla en una cama, a levantarse, a vivir una noche mágica, a dejarnos un legado importantísimo como es el arte, la belleza, la música, el amor, la unión. Todo eso puede hacer que nuestras enfermedades, tanto físicas como mentales, todos vamos a tener una enfermedad, casi siempre, si no es de una manera o de otra. Pero lo que sí nos ha dejado un legado importantísimo, que es vamos a sentir la belleza, vamos a sentir el espíritu de cada persona que hace llegar a nuestras células, esas células que te dan esa energía para seguir adelante. Esa energía que nosotros queremos llevar a Linares, a la provincia y al mundo entero. Cada día, cada día me dice más en la enfermedad que un sueño y una belleza y ese amor y ese espíritu de superación hace el milagro constantemente. Yo creo en los sueños y espero que esta noche mágica dorada todos, todos unidos vivamos nuestros mejores sueños. Agradeceros a todos el estar hoy aquí y agradecer especialmente a Juan Esteban Díaz, que es mi padre, y Juan Esteban Díaz Salazar, que es mi sobrino, por haber sentido ese sueño, creído en ese sueño y reflejado en este cartel maravilloso. Gracias. Entonces, yo me ocupo de la parte más mundana, que es de organizar el concierto. El concierto tiene, como decía Marina, un propósito muy importante, que es el que transmitió Aurea Díaz. Es el de ponernos de manifiesto que la vida se hace de pequeñas cosas y que a veces es importante tocar el cielo, aunque sea un minuto. y que eso es posible y que las herramientas que nos da la música, el arte, están creadas justamente para eso, para sacarnos de la monotonía y para hacernos disfrutar, reír y llevarnos a vivir una vida que, si no, sería un viaje, pasar por la vida sin pena ni gloria. Entonces, en esta noche mágica ha sido un gran reto para mí personalmente, para la asociación, para el equipo de Noche Mágica Dorada, porque hemos llenado un cartel en el que hay más de 30 personas en el escenario. Para nuestro presupuesto tan escueto, que es cero, es un reto muy importante. Pero ha sido fantástico nuevamente comprobar cómo los artistas, cómo las empresas, las instituciones se han unido porque creen también en esto, en la importancia de la música, en la importancia del arte, de la amistad, de pasarlo bien y de vivir la vida en toda su intensidad. Entonces, nos complacemos de contar con una orquesta muy joven de Málaga, la Orquesta Pro Música de Málaga, que es un proyecto orquestal muy importante, que está obteniendo unos éxitos tremendos en toda Europa y que ha querido venir a Linares para estar con nosotros. Su director, Javier Claudio, uno de los primeros violines de nuestro país, estará al frente. Vamos a contar con dos voces estupendas, una de Linares, Marta Cé, que tiene una formación amplísima y una trayectoria con una proyección increíble, y Quiteria Muñoz, que es una valenciana jovencísima, que está triunfando, que va a triunfar en la ópera de Sabadell dentro de poco. Contamos con un pianista de Baeza, que se mueve ahora mismo por Madrid, trabaja en Madrid, y está muy ligado a los géneros de la ópera de la zarzuela, cosa que nos da mucho juego también a nosotros para el programa. Y con dos actores, una chica de Linares, que también la conocéis vosotros, que se llama Ana Gómez, y que está ahora mismo al frente de un proyecto teatral dentro del programa municipal de teatro y de cultura. Y Rafael Chávez, que es un actor y cantante de Málaga, que en plena promoción de una película que va a dar muchísimo que hablar, con Beatriz Rico y con otros actores de primera índole, ha dejado la promoción y se viene a Linares para participar en Noche Mágica Dorada. Este año hemos preparado sencillamente un sueño. El concierto es un sueño. Y lo vamos a transmitir así. Tiene escenografía, tiene algo de decorado, tiene iluminación, y cada vez vamos acometiendo una dimensión un poquito más amplia en el proyecto, porque pensamos que es importante. Contar con todo ello de esta forma desinteresada y tan ilusionante es un motivador para nosotros y es, la verdad, un orgullo para Linares que todas estas personas dejen todo lo que hacen, dejen su trabajo y vengan aquí a brindarnos su corazón y su trabajo. Este año contamos también con otras novedades, contamos con patrocinadores y colaboradores muy importantes, aparte de los que siempre tenemos. Uno de ellos es la Sociedad General de Autores, que nos exonera de los gastos de las obras que están protegidas, porque han visto que ha sido un trámite muy importante, pero han visto que realmente la relevancia del concierto y su propósito lo hacían merecedor de eso, ya que hay un acto en el que nadie, nadie cobra, nada, y todo se hace con aportaciones individuales. Por supuesto, a la Fundación Segovia, a la que tenemos tantísimo que agradecerle, desde que ahí comenzamos este proyecto, y al Ayuntamiento de Linares, que sin su respaldo y sin su ofrecimiento, pues no sería posible acoger un cartel tan importante. También otros colaboradores, y bueno, que han hecho posible que este año tengamos novedades muy interesantes. La primera novedad, que la veis aquí, es nuestra página web. Un evento como Noche Mágica Dorada tenía que tener una comunicación a través de Internet. Entonces, este año y esta mañana hemos tenido el placer de comunicárselo personalmente. La persona y la primera, este galardón se llama la Estrella de Noche Mágica Dorada, y va a ser algo así, parecido, aunque se va a adaptar a distintos formatos. Es una estrella que está formada por muchos brazos superpuestos, en actitud abierta, de abrazo o de entrega, y son muchos porque son muchas las personas que se comprometen para hacer algo que nace de la nada, nace de la voluntad, simplemente. Es una estrella que su estela se ve de frente y la envuelve con un claro sentido cíclico de origen y de fin en el mismo centro de la estrella, y que es un pentagrama que se desdobla. La música sustenta todo. Aquí falta, en este, que es uno de los diseños primeros, aquí faltan seis estrellitas pequeñas que van a simbolizar las seis artes clásicas de las que derivan las demás. Entonces, es un símbolo muy sencillo, que se adapta a distintos formatos, y que, bueno, pretendemos que se instituya ya como un galardón. La primera persona a la que hemos creído oportuno ofrecerlo, es un ejemplo de un linarense que, con su trabajo, ha hecho una donación importantísima a la cultura de Linares, al patrimonio cultural y emocional de Linares, y que, sin ninguna duda, su vida es un ejemplo, precisamente, de lo que es perseguir un sueño. Esta persona no puede ser otra que don Alberto López Pobeda. Será entregado el día 15 de diciembre, en un acto que se hará en la Fundación Segovia, porque la agenda de don Alberto es mucho más densa que la mía, y es una persona que tiene una energía y una capacidad increíbles. Entonces, lo hemos dejado para el día 15. Entonces, pues, otras de las novedades. Desde aquí, pues, lo que pretendemos es solamente invitar a Linares entero a... Yo, bueno, ya es que invitamos a toda Andalucía. Tenemos gente que viene de Valencia, a vernos, gente que viene de Madrid, gente que viene de Jaén, por supuesto, de Córdoba. Entonces, invitarles, invitar a todos, que se sumen a esta fiesta de la cultura, de la belleza, de la amistad, de la magia, y que por una noche toque en el cielo. Que es lo que nuestra amiga Aurea Díaz nos enseñó, nos dijo que era posible hacerlo, y ya hemos hecho magia durante cinco años. Este, si Dios quiere, será el quinto. Esperemos y confiamos en que todo salga muy bien. Lo tenemos bastante difícil, porque embarajar más de 30 personas en un escenario es complicado, pero le vamos a poner el corazón, como siempre, y espero que lo disfrute todo el mundo, que no lo piensen, que se tiren a la calle, que vengan con nosotros, que lo pasen muy bien, que salir una noche y por 10 euros disfrutar de un espectáculo en el que se une tanto talento, tanta pasión, en el que hay una energía que sale de la gente, que además lo hace con todo su corazón, que lo ofrece a los demás. Por eso es un espectáculo que, francamente, pocas veces se repite. Esto no es una cuestión de trabajo, es una cuestión de entrega y de vocación. Entonces, ahí es cuando las estrellas, las estrellas que vienen, brillan tanto por eso, porque es una cuestión de vocación. Y lo hacen por el amor que le tienen a este proyecto y a Linares. Entonces, una manera, recibámoslo como lo merecen, y honrémoslo con nuestra presencia y difundamos esta alegría y cojamos las herramientas que el arte, que la música, y que la amistad y que los valores nos dan para disfrutar de la vida y para usarla frente a los retos que la vida nos propone. Y salgamos victoriosos. Aquí vemos la estrella de la quinta noche mágica dorada, la V del 5 y de la victoria. Es una victoria total. Seguir ese sueño, de ahí el diseño que se ha aplicado. Y bueno, en la página web vamos a encontrar información básica como en qué consiste el proyecto. También podemos consultar lo que son información sobre las diferentes ediciones, no solamente de esta quinta edición, sino de las anteriores, donde se podrá visitar y consultar fotografías, galería de vídeos, consultar audios. Es decir, es como un archivo histórico de no solamente lo que se hace en esta edición, sino lo que se ha hecho durante toda la trayectoria en la noche mágica dorada.